Por el viento, por el cura, la de las hojas Y a su libro me duermo bajo sus sombras Su pluma, su venta, adegue y su ave Y cuide la nave, la nave de mi pensamiento La nave de mi pensamiento Dame que contento que ya te parece El cielo me ofrece, el viento me llora El cielo me ofrece, el viento me sobra Y el solito me duermo bajo sus sombras Y el solito me duermo bajo sus sombras Si acaso recuerdo el oro entre las flores Y de mis olores apenas me acuerdo De vista los pierdo, el sueño vencida De vista los pierdo, el sueño vencida El sueño, el sueño vencida Y donde la vida al son de las hojas Y el solito me duermo, me duermo bajo su sombra Y el solito me duermo bajo su sombras Y el solito me duermo bajo su sombras